hay muchas cosas que le puede poner a hacer levantar aquí también hay que meter la mano chiquimá, usted que decide el mecánico que opina de todas estas combinaciones está en lo correcto lo que lo que está diciendo tiene razón porque gordomelos de la mecánica con las ensucian fíjense hoy está bien está bien está bien sabe a dónde he visto yo eso sabe dónde he visto yo eso a lo que trabajan así profesionales y también en eeuu yo compro mis guantes al mecánico que tenemos un mecánico bueno no es que está bueno está bueno no no lo es como 20 años Yo me he dedicado a otras cosas, y ahora qué me toca, estarme refrescando, estar preguntando, estar hablando, recordándome los nombres. Pero no me da pena preguntar ni nada, pues no tengo miedo de equivocarme tampoco. Lo que sobran piezas. Pero mire cómo es, él mismo me ha contado a mí, no, yo cuando estaba chiquito me trataban de pasmado de esto, lo otro, pero yo allí estaba, me dice, allí estaba. Ya ves, eso hago yo, le digo yo. Y ahora usted cómo lo metió a mí, es que me estoy vengando los caminacillas, mire. Es que no es gordo, le digo yo. Es que los profesores están haciendo ese maje y estar así. Mire, antes, hace 20 años, el mecánico de verdad le pegaba con la llave en la cabeza a uno, pasmado, le decía, así no. La leñazo en la cabeza. Y así es como cuando el bielo no mete que se quema la mano. A mí, a mí, me mandaron a traer gasolina en polvo. Dime, me mandaron a traer gasolina en polvo. Y yo fui, pues si yo tenía 12 años. Díseles en una red. Ah, me mandaron a buscarle el hígado o las orejas al pollo. O sea, yo inocentemente me decía, mandaron a buscar la madre. ¿En serio fue a hacer eso? A un gallo. ¿Con qué usted manda a los bichos a buscarle la madre al pollo? No, ya entiende. Ni tiempo ni nada para consultar. Es cierto, antes era más difícil. Y allí iba yo, pues, ¿y qué te pagaba? Fue parte de la broma de un trabajo. Yo le estaba contando a chicos. Fue mala broma. A chicos, el primer trabajo que me pagaron, me lo pagaron debajo de agua porque mi papá le dijo al maestro, no me le voy a pagar ni cinco. Y hice un trabajo y el maestro quizá le dio una esquema. Y me dijo, tomame, pero no le decía a tu papá. Porque no me pagaban nada. Oiga, suero. No, es verdad. Pero claro, eso le dio a uno a aprender. Pues si no, no se esfuerza. Y a desquitarse con los más plasmados. Y a desquitarse con los más plasmados. Pero yo te aseguro que él también lo agarra de pato, papá. Y no digas que no. Porque Víctor le tiene un gran miedo. A Saúl la agarraba de pato también. No, a Saúl creo que no mucho porque no es mucho lo que lleva. Pero a Víctor creo que sí la agarra de tu patito. Sí, Víctor, una mirada así, mi pobre. A acabarle. Así como digo, el cordón me lo va pasando en generación, generación. Cuando vos ya seas mecánico profesional, entonces ya va a agarrar de patito a tu gato. Ay, hijo, uno nunca sabe. Vos aquí puede estar mañana, puede estar mañana. Va a estar allá. No, y Julio. Julio va a ser un mecánico, pero de los carros que vuelan. Porque ya la otra generación que viene. La otra generación está hablando de cortomenación. Ya no va a usar gasolina. Ya no va a usar gasolina. Para los de los carros eléctricos va a ser ya mecánico, Julio. Ya de 20 aquí el país. Paja, paja. Mucho. Sí, ya está uno. Coticemos, coticemos. Camioneta. Sí, pero no necesita muchas cosas. Pero sí carga. Está yendo en la Santelena. Ya hay de verdad. Sí, ya hay. Ya vamos a ver. La tela no muy caro. Pero sí que blanquito, blanquito. En Teca hay una gasolinera de eso. Ya hay, bro. Sí solo conectas el carro y hasta. Está bien, está bien. Ya ve, yo es crítica. Es que vaya a ver toda la patrulla ahora de allá. Solo motos eléctricos. Melo, melo. Si conseguimos un carro eléctrico también lo aviente usted. Sí. Eso son más fáciles porque no llevan tantos. Pero cuando se le frega la computadora. Solo escáner. Eso. Ah, también. No, pero el carro eléctrico todavía no. ¿Se acuerda que vimos el Cerro Verde? Híbrido. El Cerro Verde con mi mequete eléctrico. Para eso estamos años luz. Para poder tener un buen mantenimiento del carro aquí. Ah, no, sí, sí, sí. Necesita mucho más. Lo bueno que ese se puede ir durmiendo. Que eso le pone a lo burro. Todo es computarizado. Dormir. El solo lo lleva. Ah, pues sí. Esa persona comienza. Sí. Híbrido. 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 También funcionan. Sí, funciona. Yo creo que quedan los un par de los contraídos. No ya hay aquí. Esta el Hyundai Kona se llama. Bien bonito. La camioneta. Y los mantenimiento. Ahí en la patria. Eso lleva dos motores. El de eléctrico. Y el de combustión. ¿A dónde van a empezar el problema? ¿Cómo es? No hay pieza ahorita. Las casetas de repuesto como no. Sí. Ya estamos aliados con todos los países. No se preocupen por todo. Es que estaba pensando. entre un híbrido y un eléctrico eléctrico porque muchos problemas quizás eléctricos híbrido porque dos en uno el doble problema podría ser en europa que híbrido en europa los buses bien chivos que funcionaban con gasolina y eléctrico dijeron que cuando querían los desconectados y se iban ya con gasolina el nuevo mundo entonces ya se acabó la discusión porque si es la discusión podemos continuar nos vemos no había visto ahora está ahora sapo es que el más resentido el sapo las de que sinceramente papá estas cosas así no son de hombre no es que es cierto eso es de trabajar así resentido o está tirando hablada estar tirando hablada así como de a partir de ahora la amistad de gordomelos ni más ni menos yo me lo acabo en la calle y así está bien como yo hoy el más trabajador diciendo eso el día siguiente fracaso ahí está en la red como trabajan estos bichos dejemos ya hicimos suficiente dejemos para mañana el trabajo cuando hay alguien así y junta los demás porque cree que no está tico ni chiste en equipo pero el problema de lo que ya de fábrica venía así aquí vino a refinarnos más por lo menos ahora ha regresado bien la que si va y no te vas a bañar la mirada matadora la mirada de la mirada la mirada la mirada matatizia no vamos allá la mirada matatizia no vamos allá el de esta nueva voy a dejar todo esto que le des chance de estar diciendo